El pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, celebrado el pasado lunes por el Ayuntamiento de Aguímez, aprobó por unanimidad una moción presentada por el Grupo Roca Guairo, en la que se solicita al Ministerio del Interior del Gobierno de España, que dota al puerto de Arinaga con un destacamento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil con una unidad de actividades subacuáticas. Esta solicitud se sustenta al contar el municipio de Aguímez con un puerto de Arinaga, un puerto infrautilizado en estos momentos estratégico por su situación a medio camino entre la capital y el sur de Gran Canaria. Que también el puesto principal de la Guardia Civil de Aguímez tenga de manera estratégica en el puerto de Arinaga un destacamento que dé también respuesta a las necesidades que tenemos en el mar en este caso. Hablamos muchas veces de la importancia de proteger los recursos marinos y pesqueros y de proteger el medio ambiente marino y precisamente la instalación de un destacamento de estas características de la Guardia Civil del Mar pues daría respuesta a esa demanda ciudadana que muchas veces recibimos y que por desgracia no depende de nosotros sino del Ministerio del Interior a ver si de esta pues conseguimos tenerlo de una vez por todas en el puerto de Arinaga ese destacamento. La moción se enviará a los diputados, diputadas, senadores y senadoras por la provincia de Las Palmas y por Gran Canaria para que si lo estiman oportuno la hagan un seguimiento de la misma en el Congreso y en el Senado.